La alcaldesa de Segovia pide unidad a la oposición ante la llegada de nuevas empresas al edificio CIDE del CAR. Visiblemente enfadada, Clara Luquero ha respondido a las críticas de la oposición. Asegura que la creación de empleo y puestos de trabajo es un tema trascendental para la ciudad en el que deberían de estar todos a una. Y recuerda que todos los concejales han sido elegidos para defender los intereses de los segovianos. Ciudadanos y Partido Popular han mostrado sus dudas ante el anuncio ayer de la implantación de otras siete empresas en el antiguo CAT. Los populares piden garantías y desde la formación naranja apuntan falta de precisión en la información ofrecida a los grupos. Junto con Indra serán ocho las empresas de nuevas tecnologías que se instalen a partir del verano en Segovia, en ese edificio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida les contamos más, pero antes tenemos que hablar del tiempo. Finalmente la previsión de nieve no se ha cumplido y apenas ha nevado en la provincia, aunque sí han bajado las temperaturas. Segovia estaba en alerta amarilla por nieve y viento durante todo este jueves, pero los copos de nieve han sido escasos en el espinar. Los tejados se han teñido de blanco y se ha notado un descenso en los termómetros. Y ante situaciones de emergencia, como puedan ser las nevadas, los drones son los mejores aliados de los cuerpos de seguridad. Gracias a esta tecnología pueden llegar en minutos y ayudar a encontrar a personas desaparecidas. Esta mañana se ha presentado la programación navideña de Segovia. Con el lema La música transforma Segovia en Navidad, esta gana protagonismo en un programa compuesto por medio centenar de actividades al que se suman magia, teatro de títeres y talleres para niños y jóvenes. La poeta segoviana Elvira Sastre ha acercado su obra Alumnos del María Moliner, un género que gracias a las redes sociales está llegando a un público más joven. Sastre publicará su primera novela, Día sin ti, en primavera. Y en deportes, dos de los mejores equipos de la competición en el grupo octavo de fútbol se verán las caras esta noche en la web. La segoviana recibe a la arandina con la mirada puesta en la victoria. Si lo consiguen, dejarían a los burgaleses a cinco puntos. Un reto para el que el entrenador cuenta con todos sus jugadores. Pedro Lorenzo sustituye a Chema del Prisco al frente de la Delegación Provincial de Atletismo. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito deportivo y durante siete años ocupó la dirección deportiva del club Joaquín Blumen. Tras el anuncio ayer de la instalación de siete empresas más en el edificio CIDE a partir del verano, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Desde Ciudadanos denuncian la falta de precisión en la información ofrecida a los grupos. Aseguran que desconocen el número de empleos que se van a crear y que se presentan empresas sin datos firmes ni contratos acreditados. Recuerdan además que aún no hay un plan de gestión que determine los costes ni el reparto de espacios en este edificio. Y piden garantías, también lo hacen desde el Partido Popular. Críticas a las que la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, respondía así. Todos los concejales estamos representando a los segovianos porque todos hemos salido de las urnas por igual o igual. Es defender los intereses de la ciudad y en ciertas cosas que son determinantes para nuestro futuro tenemos que apoyar. Que luego hay margen para la crítica en otros detalles, claro que lo hay, cada uno tiene su visión legítima de las cosas. Pero en un tema como este, que es trascendental, tenemos que ir todos a una. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. La plataforma ciudadana Stop 5G ha entregado esta mañana en el Ayuntamiento de la Capital las casi 3.400 firmas que han recogido ya a través de la web Change.org contra el despliegue de esta tecnología. Aseguran que se va a hacer sin garantías y les preocupan los efectos nocivos que pueda tener en la salud de los segovianos. La plataforma ciudadana Stop 5G ha recogido ya cerca de 3.400 firmas en contra de lo que consideran el despliegue sin garantías de esta tecnología móvil en la ciudad de Segovia. Lo que pedimos es transparencia en el tema del 5G y un poco de sentido común. Junto a las firmas han entregado en el Ayuntamiento documentos suscritos por científicos, ONGs, asociaciones nacionales e internacionales e incluso la Organización Mundial de la Salud que advierten de los posibles efectos adversos. El 5G crea un montón de problemas en la salud. Dolores de cabeza, dolores musculares, falta de concentración, hiperactividad. Pues hay muchas cosas escondidas de todo esto. Hay investigaciones de un uso de 5G en la guerra de Irak, de Irán. Hay conocimiento de las posibilidades de control de la población a nivel de información. Es algo más que solamente efectos de salud. Me remito a decir que quien tiene la competencia y la capacidad de autorizar en telecomunicaciones son los organismos nacionales e internacionales. Evidentemente no el Ayuntamiento que no tiene competencias en esta materia. Segovia será junto con Talavera de la Reina a partir de 2019 la primera ciudad de España en disponer de la quinta generación de telefonía móvil. Ante su inminente implantación, desde la plataforma piden la creación de zonas blancas libres de campos electromagnéticos. El Partido Socialista ha reclamado en las Cortes de Castilla y León un pediatra a tiempo completo en el Centro de Salud de Riaza. Afirman que es una demanda ya aprobada en el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de noviembre y que es necesaria para atender a más de medio centenar de niños que ahora solo tienen consulta dos días a la semana. El PSOE pidió una mejor prestación de servicios que garantice la cobertura a los pacientes de cerca de 20 municipios del nordeste. También recalcan que en Segovia solo hay un 30% de plazas sin pediatra, lo que demuestra una nula planificación, dicen de la consejería. Se esperaba nieve y un fuerte descenso en las temperaturas, aunque la nieve ha llegado, pero de forma muy escasa, especialmente en la sierra. Escasa incidencia de la nieve en Segovia, salvo en las zonas altas de la sierra, donde las precipitaciones se han registrado sobre todo entre las 3 y las 5 de la madrugada. A primera hora era algo complicado circular por las carreteras de montaña, pero ahora la situación es de normalidad. En Segovia capital ha llovido intensamente entre las 9 y las 10 con rachas de viento que han alcanzado los 96 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas no han bajado de un grado y medio y se mantiene la alerta amarilla por nieve y viento hasta la medianoche. Bueno, la carretera no está mal porque pasan las quitanieves y eso. Vamos, a primera hora sí que había un poco de nieve, había un centímetro o algo así. Bueno, relativamente bien. No estaba mal, pero hacía muy malo. Mucho viento y como granizo. Yo llevo aquí dos años, que soy de la zona de Galicia, y llevo pasando frío aquí. No, hombre. Tendrá que ir para Navidad. Es cuando nos vendrá algo. Hace frío, pero se puede aguantar bien. 30 profesionales de cuerpos de seguridad han conocido de primera mano las posibilidades que ofrecen los drones a la hora de poder conseguir información valiosa ante situaciones de emergencia. La Diputación Provincial de Segovia plantea adquirir varias aeronaves para combatir incendios o colaborar en la gestión de rescates en montaña. Los drones pueden convertirse en el principal aliado de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la gestión de la emergencia. Podríamos tener imágenes en uno, dos, tres minutos de respuesta. En este simulacro el objetivo era encontrar a una persona perdida en una zona boscosa en la localidad de Chañe. Esta aeronave ofrece imágenes a través de una cámara térmica y es posible detectar en minutos al desaparecido. E incluso si el acceso fuese complicado, ofrecerle ayuda rápida al tener una velocidad de 54 kilómetros por hora. Hasta transportarle medicinas, transportarle a una víctima agua, comida, una zona de difícil acceso, pues en una montaña, en un sitio donde esta persona está aislada. Con posibilidad de realizar rescates acuáticos en montaña o en la gestión de incendios. Cualquier revisión de que haya que hacer una valoración técnica con el drone se van a emplear, así como los incendios forestales nocturnos. Creemos que lo que más utilidad nos va a dar, porque durante el día tenemos los helicópteros. Y mejorando la gestión de medios a enviar al siniestro, su adquisición ayudará a dotar de más recursos a estos cuerpos de seguridad para una gestión eficiente ante posibles emergencias. La Comisión de Patrimonio de la Junta ha autorizado el uso excepcional de suelo rústico para la instalación del aula formativa de arqueología experimental Bellos y Ejun en el núcleo de Bellosillo. El proyecto se plantea como un conjunto de pequeñas construcciones de escasa entidad y diseminadas para minimizar su posible impacto sobre el paisaje y pretende combatir la despoblación. Colectivos, entidades y particulares pueden seguir presentando candidaturas para los premios Diputación de Segovia 2018 hasta el próximo 30 de diciembre. De nuevo hay siete premios y las candidaturas deben estar vinculadas a uno o varios municipios. El objetivo es reconocer la excelencia de iniciativas que ponen en valor la provincia. El patio de orden de la Academia acoge este viernes la reunión mensual del Consejo de la Mujer contra la Violencia de Género. El acto será a las 12 del mediodía y está abierto a la participación de todos los segovianos para mostrar la repulsa a cualquier tipo de violencia y recordar a las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas. La Navidad llega a la ciudad con medio centenar de actividades para todos los públicos. Desde las citas más tradicionales como la cabalgata de Reyes, la muestra de villancicos, el concierto de Año Nuevo o las carreras del pavo y fin de año, hasta acampamentos, talleres y laboratorios para niños y jóvenes. En lo cultural el programa apuesta por la magia y el teatro de títeres, aunque destaca la música. Con el lema, la música transforma Segovia en Navidad. Más de una treintena de conciertos dan todo el protagonismo a la música en el programa navideño de la capital. A la tradicional muestra de villancicos o el concierto de Año Nuevo se suman pasacalles, corales, música en los barrios y un poema escondido. Preparando la gran fiesta que el 2019 será. La celebración el próximo año de la constelación Machado inspira el tríptico con el verso Todo pasa, todo queda. Medio centenar de actividades de magia, teatro de títeres y laboratorios para los más pequeños. Un taller interesantísimo que se llama InstaHistorias. Vamos a tener otro que va a tener que ver con el cine, Navidad con Leo, otro que va, y los tres que organiza el gremio artesanal segoviano. Los jóvenes podrán disfrutar de sus vacaciones con el campamento y los talleres de la Casa Joven. Actividades de cocina, actividades de ejercicio físico como defensa personal, ciencia y tecnología, experimentos con luces, con LEDs, actividades que potencian la creatividad como improvisación teatral, talleres de arcilla polimétrica, caricaturas o actos propios regalos. Una actividad que este año también llega a los barrios incorporados. El programa se completa con las pruebas deportivas como la tradicional carrera del pavo o la de fin de año y una cabalgata de reyes que contará con la compañía francesa Aeroesculptur. La segoviana Elvira Sastre ha acercado hoy su obra a los alumnos del María Moliner. El objetivo es visibilizar la poesía, un género que gracias a las redes sociales está llegando cada vez más a un público más joven. Sastre publicará su primera novela, Días sin ti, en primavera. Una reflexión sobre las emociones ambientada en la República. Las redes sociales abrieron una ventana a la poesía que le permitió coger aire y llegar a un público que amaba este arte, pero en realidad no era consciente de ello. La obra de la segoviana Elvira Sastre ha cruzado el charco y se ha convertido en un referente en Latinoamérica. Es un fenómeno aparte porque es muy curioso porque allí casi no llegan los libros, pero sí que llego yo, gracias a Interne precisamente, Unblog fue su primer canal de comunicación para mostrarse en la intimidad y compartir sus pensamientos sin miedos y con seguridad. Yo creo que al final es todo, es la intimidad. Mucha gente se sorprende porque dice, ¿cómo eres capaz de contar tantas cosas tuyas? Bueno, al final yo soy la que elijo lo que cuento y hablo más de emociones que de cosas que me pasan. Pero es verdad que la poesía también vale mucho en términos sociales, para denunciar cosas, para pedir cambios. Junto a Andrea Balbuena, poeta y amiga, pretende desterrar el mito de la poesía entre los más jóvenes. Me da mucha seguridad y me da mucha compañía. Al final el escritor está solo y que te valoren y que premien ya no a mí, sino a la poesía y a la cultura y a los libros, creo que es algo importante que no se puede perder. Avalada por seis publicaciones y por miles de seguidores, en Primavera verá la luz Días sin ti. Su primera novela con la que Elvira Sastre confía en romper con esa soledad, de un cuerpo, como citan sus versos, acostumbrado a la herida. Dos de los mejores equipos de la competición en el Grupo Octavo, Segoviana y Arandina, se verán las caras esta noche en La Albuera. Si el equipo azulgrana consigue la victoria, dejaría a los burgaleses a cinco puntos. El entrenador de la Segoviana tiene para ese reto a todos los jugadores a su disposición. Dos de las mejores plantillas del Grupo Octavo miden sus fuerzas esta noche en el campo de La Albuera. La Arandina tan solo ha perdido un partido esta temporada y cuenta con el mejor ataque y la mejor defensa de la Liga. Un equipo muy completo que apenas comete errores. Pues en igualar nuestro nivel de intensidad al suyo, intentar cometer los menos errores posibles porque ellos no nos van a regalar nada. Y luego, con la calidad que tenemos nosotros de centro de campo para arriba, pues intentar aprovechar las pocas oportunidades que tengamos y decidir en esas acciones. Yo creo que va a ser un partido de resultado muy ajustado y que sea decidir por esos pequeños detalles en los que si ellos están más acertados que nosotros, se llevarán el gato al agua. Esperemos que no sea así y que seamos nosotros los que tengamos ese acierto y podamos llevarnos la victoria. Un encuentro que servirá para calibrar la fortaleza de los dos conjuntos. Somos dos equipos que a priori tenemos que estar ahí arriba, tenemos que luchar por todo. Y bueno, pues especial porque yo creo que tanto ellos como nosotros queremos demostrar el equipo que somos, dónde vamos a estar al final de temporada, pero ya te digo que no tiene ninguna manera de ser especial. Nosotros tenemos que salir a jugar como tenemos que jugar y ganar el partido como todos. El equipo que consiga la victoria llegará como líder al paréntesis navideño. Para el técnico azulgrana son tres puntos más. Hay que ganar todos los partidos, igual que sea el Arandina, el Zamora, el Briviesca o el Bucosa. A mí, sinceramente, si fuese otra cosa te lo iría igual porque soy muy sincero y no le doy más importancia a la Arandina por ser la Arandina y por ser la situación de la tabla. Le doy importancia a los tres puntos que hay en juego que son los que hay que ganar. Todos los jugadores están disponibles para jugar esta noche ante la Arandina. Y en atletismo, Pedro Lorenzo sustituye a Chema del Prisco al frente de la delegación provincial. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito deportivo y durante siete años ocupó la dirección deportiva del club Joaquín Blumen. Después de la renuncia presentada por Chema del Prisco, la Federación de Atletismo de Castilla y León ha nombrado como nuevo delegado provincial a Pedro Lorenzo. Uno de los momentos más complicados de Chema del Prisco al frente de la delegación llegaría en el año 2015, cuando se negó a dar el visto bueno a la carrera fin de año ciudad de Segovia. Pedro Lorenzo, a pesar de su juventud, tan solo 37 años, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito deportivo y docente. Licenciado en INEF, es también entrenador nacional de atletismo y como atleta ha conseguido muchos podios en campeonatos de Castilla y León. Durante siete años fue director deportivo del club Joaquín Blumen y entrenador del centro de tecnificación de atletismo. Por otro lado, el equipo de cross del Ventamagullo en categoría máster de 35 a 40 años ha conseguido en Cantimpalos la medalla de bronce en el autonómico de campo a través, por detrás en Delvino de Toro y La Bañeza. Destacaron a nivel individual Alberto Vigil con un tercer puesto, Ángel Luis Canto en el sexto, José Miguel Carreño en el séptimo y Fernando Asenjo en el décimo tercero. En 45 años, Francisco Maderuelo terminó décimo tercero y en M55, Ricardo Martín Magdaleno fue octavo y Miguel Ángel Rodríguez décimo. Además, Rodrigo Santa Elena lograba el décimo segundo puesto en el campeonato de España de marcha en categoría sub-18. En el centenario de su fundación, la Fila Armónica de Segovia ha querido rendir un homenaje a María de Pablos. La segoviana estrenó sus obras hace ahora 89 años en el Teatro Juan Bravo. Ese mismo programa musical fue representado anoche, incluyendo letras de poetas como Antonio Machado. Silenciada durante muchos años, la música de la segoviana María de Pablos volvió a sonar en este espacio 89 años después. El Teatro Juan Bravo acogía una propuesta de la Fila Armónica que en su centenario ha querido tributar un homenaje a esta extraordinaria compositora. Y se ha querido dar un concierto, un poquitín de más intimidad y más afecto y más cariño a una segoviana que tuvo la gentileza de venir a estrenar sus obras a la segovia. Y con el mismo programa que el 19 de diciembre de 1929, un cuarteto en la menor para abrir boca y siete canciones con letras de poetas. Acababa de escribir Machado y esta mujer estaba al tanto de la literatura porque en muy poco tiempo de distancia en el tiempo cogió cuatro obras de Machado que se van a representar aquí. Y con poesías del siglo XVII de Diego Hurtado de Mendoza y otras dos de Enrique Díaz Canedo. Una oda a los oídos con músicos de renombre en la actualidad que consiguieron que María de Pablos volviera a emerger en este centenario teatro. Con música nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica. La información regresa esta noche a las nueve. Hasta entonces. Cena, fiesta, fin de año y cena, fiesta, cotillón de Reyes. Hotel Los Arcos. Un encuentro especial para una feliz Navidad. Este viernes Segovia estará en alerta amarilla por vientos fuertes que podrían superar los 80 kilómetros por hora. En la zona del nordeste habrá heladas débiles más intensas en el sistema central. Cabe la posibilidad de chubascos débiles a primera hora de la mañana y un descenso de las temperaturas. Prácticamente en la totalidad de la provincia se registrarán temperaturas mínimas negativas de madrugada. En la zona norte cielos nubosos con un descenso más destacado de las máximas. Aquí las mínimas podrían alcanzar los dos grados negativos. Según avanzamos hacia el resto de la provincia tendremos heladas débiles con vientos flojos variables. Las temperaturas oscilarán en torno a la barrera de los 5 o 6 grados y las mínimas serán negativas. En la zona centro y la campiña cielos con nubosidad y lluvias débiles y con una madrugada fría que se extenderá hasta el mediodía. En el sistema central temperaturas más bajas con heladas de madrugada y mínimas negativas entre 0 y menos 2 grados. Las máximas no superarán en todo el viernes los 5 grados, tampoco en los municipios del alzor de Segovia con 4 grados en municipios como Nava Fría. En la capital idéntica situación al resto de la provincia con las temperaturas más bajas en torno a los 6 grados y 0 de mínimas. También hay posibilidad de brumas matinales. El sábado continúa la tregua de precipitaciones y suben ligeramente las temperaturas hasta los 11 grados, aunque el domingo un nuevo anticiclón dejará precipitaciones débiles pero continuadas durante toda la jornada.